Miren, estamos a una hora cuarenta minutos, una hora cuarenta minutos en que pierda su vigencia la vieja tarjeta de identidad, la identidad aquella en que la fotografía todos éramos jóvenes, una hora cuarenta minutos porque no habrá ampliación de la vigencia de la vieja identidad. A partir de las doce de esta noche, los hondureños tenemos la obligación de portar el nuevo documento nacional de identificación. No habrá ampliación de la vigencia de la vieja identidad. El diputado Mario Segura nos confirma esta noticia porque en este momento está sesionando el Congreso Nacional. Mario, buenas noches. Sí, muy buenas noches, Renato. Un saludo en cabina y a todos los que miran este programa a esta hora de la noche. Como usted bien lo ha dicho, estamos a escasas horas para que venga la vieja tarjeta de identidad, a pesar de que ya existía un dictamen y no fue sometido al Congreso porque el dictamen no alcanzó los votos debido a que no existe consenso en los partidos políticos. Se ha pensado que esto más bien podría crear incertidumbre y con el ambiente tan caldeado que está de los partidos políticos, Renato, pues el temor es que esto vaya a causar un efecto en el tema de las votaciones. Así es de que fue suspendido, Renato, y salvo que se pueda discutir después, pero al menos en la sesión de hoy está fuera de agenda. Muy bien. ¿Usted presentará un proyecto para prohibir las armas en estos próximos días, Mario? Sí, Renato. Como usted bien lo sabe, es un día triste para el Partido Liberal. Hoy fue enterrado Paquito Baitán, un alcalde muy querido que fue víctima de armas de fuego que tenían su respectivo permiso. Debido a ello, la bancada del Partido Liberal me ha pedido que presentemos un proyecto en el sentido de que se va a prohibir la portación de armas con permiso diez días antes de las elecciones y diez días después de las elecciones, Renato. Esto previendo lo que pueda ocurrir, indudablemente que va a causar algún malestar porque mucha gente dice, bueno, van a desarmar a la gente honrada y van a dejar a la gente que ande en malos pasos con armas. Pero eso es un problema de la policía, el que ande en malos pasos, indiferentemente de lo que nosotros metamos siempre en los andardos. Y las personas que han ocurrido en estos hechos no son delincuentes ni tienen hojas de antecedentes penales, Renato. Son ciudadanos comunes y corrientes que al borde de las copas andan armados y por lo caldeado que están los ánimos políticos, pues utilizan las armas para deslegar la vida de una persona como le ocurrió lastimosamente a Paquito Gaitán y otros que han muerto en el último fin de semana. Muchas gracias, Mario, por atendernos. Usted está conectado a la sesión del Congreso. El diputado liberal, jefe de la bancada, Mario Segura, informándonos en primera instancia que no habrá vigencia de la tarjeta de identidad vieja, que no se ampliará la vigencia. A las 12 de la noche, después de al menos dos décadas de portar ese documento, hoy llega a su fin. Ya a partir de las 12 en adelante, 12 de la noche, los hondureños tenemos la obligación de portar el nuevo documento nacional de identificación. Y lo otro es que se presentará una iniciativa para suspender la portación de armas 10 días antes de las elecciones y 10 días después.